Give it to me like Una excelente noticia más Que Va a estar cuatro días Accesible Sin Game Pass El Texas Chainsaw Massacre Wow Por cuatro días Así que Papu No me vas a decir Que no puedes jugar el Texas Así que vete Preparando espacio En tu Xbox Porque este premio Se puede decir Va a estar solo disponible Para Xbox Podrán jugarlo Gratuitamente Sin Game Pass Al multiplayer Así que prepárense Prepárense Y para los que son nuevos Ahí que quieren Probar el juego Van a tener esa oportunidad Chicos Y bueno Como vemos a Johnny Ahí Ya vemos a la Sissy De novias También vemos que dice Van a haber nuevas formas De casas Van a llegar nuevas formas De casas Para la familia Y con esto Con las ejecuciones Ha de estar bien chulo ¿Qué más? Como ya les mencioné El acceso gratuito También dicen que va a haber Un nuevo DLC De una icónica actriz De la masacre en Texas Que disfrutemos chicos Disfrutemos Va a haber cuatro días Pruébenlo Los que les guste Chavirísimo Los que bueno Ya lo tienen Y tienen la posibilidad De comprarse el pack Número 2 Háganlo chicos Igual yo voy a estar Haciendo directo 22, 23 Y 24 25 Y nos vamos de largo Vamos a dar más tiempo De directo Esos días Para estar probando Las skins Estar probando Las ejecuciones nuevas Vamos a tratar De conseguir ese pack Como ya saben Yo siempre destraigo El contenido de Texas Ahí Bueno chicos Eso es todo Así que no se olviden De seguirme En mis canales Estoy como el tactic En YouTube En Twitch En TikTok Así que pilas pilas Pásense por mis canales Les agradezco Todo su apoyo Chicos Apoyen mis canales Y siempre están pendientes Ahí cada vez que hago Directo Y están haciendo Privadas o públicas Bueno Gracias chicos A todos Saluditos Y nos vemos En el directo Bye Bye